La temporada vacacional de Semana Santa ya concluyó y eso hizo que dejara una derrama económica importante en los hoteles de Atlixco, debido a la gran afluencia de turistas en el periodo vacacional. Por lo anterior, los prestadores de servicios, principalmente los hoteles, celebran que vivieron con mucho éxito estas dos semanas de descanso. Tal es el caso del Hotel Xochicatzin, que está ubicado sobre la avenida Manuel Ávila Camacho número 1101 en la colonia Centro, y que tuvo una ocupación del 100%, y así lo señaló Marta Patricia Barrios, encargada del hotel. Pues afortunadamente bien, este edificio, digamos que cuenta con unas instalaciones como que a la gente le agrada, sobre todo porque es de piedra, es una ex fábrica, todos saben, ¿verdad? Y las habitaciones son del agrado de muchos de los que vienen a visitar. Además, contamos con estacionamiento y estamos muy cerca del centro, a tres cuadras de las escaleras anchas, que también son muy visitadas, ya seis cuadras del centro. Aquí hay bastantes hoteles que ofrecen el servicio, pero yo creo que la ventaja de este es precisamente el estacionamiento y la seguridad, porque a las 11 de la noche pues se cierra el portón y ya si vienen de algún evento en la noche, una fiesta o algún este 15 años, una boda, de todas más aquí no hay problema. Se puede quedar su carro o van y a la hora que lleguen está aquí dispuesta la persona para que les permita la entrada, no hay ningún problema. Sí y sí hubo afluencia en estos días. Barrios enfatizó que es un hotel cómodo, limpio y ofrecen un buen servicio. Pues fíjese que yo creo que en las dos, por ejemplo en esta semana tuvimos ocupación casi de todos los, de todas las habitaciones de fin de semana y el anterior creo que nada más faltaron dos habitaciones por, por, sí. Y yo creo que es más bien este ya, pues el lugar que está cercano yo decía del centro y luego hay eventos aquí, por ejemplo ayer hubo un evento aquí en la Carolina, creo que fue una boda y luego hubo también unos, un cumpleaños también cerca de aquí. Entonces, sí, vienen por lo regular vienen familias, ocupan dos o tres habitaciones, sí. La encargada del hotel compartió que cuentan con habitaciones desde 700 pesos que incluye wifi, agua caliente, estacionamiento y seguridad. La verdad, yo creo quizás para el otro mes, ¿no? O sea, mayo. Ahorita también hemos tenido afluencia de, de personal que viene a trabajar a los viveros en la semana, digamos, o personal que viene a trabajar este, aquí en, bueno, en Coyula por los viveros que están construyendo o también hay personal que viene, por ejemplo, de, de teléfonos o de, hay, hay empresas así. Entonces, si entre sábado y domingo no se llegan a por familias, el, entre semana hay personal que, que viene a trabajar y que se hospeda aquí. No todas las habitaciones, pero sí, digamos, sí, así está. Pues las, la habitación sencilla está ahorita en 700 pesos y la, incluye, pues es, desde luego, este, el estacionamiento, la habitación que cuenta con wifi, con cable, que es teleweb y también, este, pues el, sí, el agua caliente. Y eso es, digamos, que lo, lo que se ofrece, ¿no? ¿Algún número donde los puedan contactar para alguna reservación? Ah, el 244-106-6689, que digamos que es el teléfono en el que se reserva. Perfecto. ¿Cuál es la dirección? Ah, Manuela Vila Camacho, 1101, Colonia Centro, aquí en el centro de Atlixco. De esta forma, los prestadores de servicios del centro de Atlixco se preparan para los próximos puentes del mes de mayo. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Puebla.